¿Se escucha? 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 ¿Ya? Muy bien, gracias. Bueno, pues es un honor estar aquí en la mesa de las izquierdas. Me llama la atención que hayan ocho entidades. Veo que estaba mejor que Alpán, que está en la construcción. Aquí por lo menos hay ocho. Esperemos que le vaya a pedir. Y creo que en una más, ¿eh? Bueno, vamos para nueve. Sin que sea Tomice, ¿no? Tampoco vamos a caer en la organización. Realmente es un honor, primero, que me ha invitado el menudo de siempre, don Escobar. Él es como el infrante de los dirigentes del PT. Y, bueno, creo que voy a estar pegadísimo, ¿no? Hay que bajar un poquito. ¿Ya sí? ¿Se escucha mejor, no? Sí. Y, ¿todavía no? Sí, sí, sí. Todo es cuestión vectorial. Ya. Entonces, yo obviamente agradezco a la doctora Virginia Martínez, que ustedes lo saben, es un icono de la resistencia nacional, desde el ingeniero Gómez Bocárdenas, pasando por la profesora López Obrador. Yo creo que sí, una figura femenina que existió en México, que es la maestra, porque además es maestra, doctora de muchas generaciones, es la doctora Virginia Martínez Navarrete. Y si hay tiempo, luego les cuento una león, cuando le pregunté, ¿quién era más? Porque ella tuvo de alumnos a Salinas de Manuel Camacho. Un día le pregunté, oiga, ¿quién es el más vivo de los dos? Bueno, eso. Espero que se la hagan directamente a usted, maestra, esa pregunta. Sí, ella no es consciente. Y luego también tengo que agradecer la presencia de un doctor en Economía, también amigo mío, el doctor Israel de la Cruz, que hoy quiere estar de bajo perfil. El doctor Zapotec, me ilustre, habla Zapoteco. Y yo creo que es uno de los grandes enlaces que todavía existen en la izquierda mexicana, que trata de conciliar las fuerzas un poco dispersas. Bueno, dicho eso, agradezco mucho la presencia de la mayoría de ustedes. Entonces, veo a mucho criterio, aquí vean cómo me están aseneando las criterias, que ese nuevo fenómeno, yo antes no tenía, vamos a ponerlo así en términos muy neoliberales, el mercado de los twitters, que hoy está resultando un mercado excepcional, porque es un mercado de libertad de expresión. Y agradezco mucho que estén aquí presentes. Bueno, dicho eso, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Vean, yo ya inicié desde hace, este libro fue editado en Argentina, se llama Los Cinco Precios del Petróleo, lo tengo que decir con un interés de rigor, tuvo mucho éxito, es libro de cabecera de varios dirigentes de América del Sur, me han hecho mucho caso, les ha ido bien, en México me lo han querido leer. Salió, si no me equivoco, 2005, por ahí. Ya tiene sus años, lo leo muy bien. No, ya está aportado, lo tengo en el portal. Bueno, la siguiente, este libro, el siguiente, es la desnacionalización de Pemex, ven aquí, fracturándose, con el prólogo de Andrés Manuel, creo que a Andrés Manuel nunca le ha hecho un prólogo a nadie, pero ni a Beatriz, su esposa. Yo no es chico fácil, a mí sí me hizo el prólogo, pero no pudimos lanzar, esto fue iniciativa del PT, lo que reconocé, se hicieron varios libros, se nos atravesaron Juanito, Mario de Costanzo, toda la bola de traidores, y tuvimos que presuponer la presentación del libro, ahí está, también ya está en internet, lo pueden bajar, está de manera que ahorita de los ojos quieran, quienes lo quieran, carne y hueso, aquí lo tienen afuera, aquí lo venden. Ah, es alfredojalife.com, es el portal, ahí viene la sección de libros. Bueno, dicho eso, sigamos. Fíjense, hoy si yo volviera a hacer este libro, le cambiaría un poco el título, en lugar de Pemex, le pondría la desnacionalización del petróleo y del gas, porque vamos a caer en una trampa, que vamos a estar viendo Pemex cuando están privatizando el petróleo y el gas, porque lo que tratan de hacer es, si no se ve, dejar un gran cascarón de los sindicatos disfuncionales, y obviamente, pues aquí va a querer una empresa de cascarón disfuncional, cuando se están llevando lo principal que es el petróleo y el gas, pues no caigamos en esa trampa, por eso yo, ya vista la reacción y cómo están jugando, hoy tendríamos que hablar ya específicamente del petróleo y del gas. Y yo en ese entonces, lo tengo que reconocer, ese libro fue publicado, si no me equivoco, hace cuatro o cinco, no sé, tú sabes cuándo fue. ¿Tres? ¿Fue tres? Bueno, fue hace tres años, no se hablaba del gas, quizás le hubiera puesto del petróleo, pero hoy ya no perdamos de vista que la jugada principal es el gas, la gente se está clavando en el petróleo, cuando Estados Unidos, Canadá, como NAFTA, como TLCAN, ellos están inmersos en una nueva política energética global, que la ven, hoy te voy a dar los detalles, que es el gas, excepto el gas, el gas es el gas expuesto. Esa es la verdadera jugada, y no estoy viendo en el escenario un debate al respecto, fuera lo que dicen con unidad de rigor, de un servicio. Bueno, entonces vean, si después de eso ustedes quieren privatizar Pemex, es porque quieren privatizar Pemex, el petróleo y el gas. No existe argumentación para hacerlo, y es lo que voy a tratar de demostrar en toda la audiencia, que es un poco larga, si no se lo haré, si no se lo haré, porque sí, es un trabajo que yo sé que es histórico, porque va a ser, si no nos va bien en esta fase, yo ya tengo preparado el segundo libro, que le voy a llamar la segunda renacionalización del petróleo y del gas. Porque lo que están haciendo va en contra de la corriente histórica, y tarde o temprano se les va a caer el jueguito, porque la tendencia mundial es hacia la renacionalización, la reestabilización y la desprivatización. Esa es la tendencia mundial, que les voy a dar aquí, se les voy a demostrar recientemente. Y no crean que con datos ahí ante años, voy a escoger la mejor bibliografía de los medios anglosajones. Ahí vienen ustedes, vean, de las primeras empresas de la revista Fortune, que se llama 500 de Global, ustedes se dan cuenta de las 10 primeras, vean las 10 primeras, 7 son petroleras. ¿Alguien me puede decir que no sirve el petróleo? 7 de las 10 primeras, las mejores empresas del mundo, son todas petroleras. Ahí tienen ustedes Royal Shell, tienen su hogar que es británica holandesa, la segunda es ExxonMobil, la tercera es Walmart, que la acaban de lanzar al tercer lugar, la cuarta es British Petroleum, que les adelanto, es la que quieren dar, eso me lo cantó Garganta Profunda, no puedo dar la fuente profunda, nada más doy la garganta. Entonces, según Garganta Profunda, British Petroleum se va con todo para llevarse el petróleo y el gas de las aguas profundas de México. Vean en qué lugar, pese a la depredación ambiental que provocaron en el Golfo de México. Es decir, les tiene sin cuidado la cuestión ambiental. Y ahorita lo vamos a ver, todo lo que tiene que ver con el fracking, que es la fracturación hidráulica del shale gas, del gas esquizo, también les tiene sin cuidado la cuestión ambiental. Bueno, yo creo que una de las causas organizadas, no nada más nos importa quién va a ser dueño de nuestro tesoro, que se llamó en la época Calderón. También tenemos que ver que no estén contaminando el medio ambiente y sobre todo, toda la fauna y flora del Golfo de México, sobre todo los pescados, peces, etc. Bueno, ahí tienen ustedes el lugar, el cuarto. Ahí me ayudan a ver, pero vean que no estoy viendo bien esta. No hay manera de ver lo mejor. ¿Quién sigue? Sinopec. Bueno, Sinopec es China, ya se incruza en el quinto lugar. Luego, ¿quién? China National Petroleum, sexto lugar. Y eso que China importa, la mitad de su petróleo. Quede claro, lo importa de Irán y de Arabia Saudita. Y luego, el séptimo, State Oil, que es de Noruega, que es uno de los modelos a seguir, por ahí nos han dicho. El noveno es, ¿quién? Chevro, que es de Estados Unidos. Y la novena, ¿quién es? Conoco Philips. Conoco Philips, que es otra petrolera, y luego el décimo, yo dago yo, y el océano es interesante, total, etc. A lo que voy, vean la mayoría de las diez, no hay manera de que se vea más. Petrobras o 23, bueno, ahí está, eso qué bueno que me dices eso, se agradece. Vean, Petrobras, está en el lugar 23, o total en el 11, Gastron, ¿no viene por ahí? En el 15, en el 15, 15, y luego tiene Petrobras 23, Penex 34, la única, la única empresa, entre las cien primeras del mundo, de México, pese al pésimo manejo de esa empresa, se llama Penex. ¿Escucharon bien? Sí. Eso es lo que quieren regalar. Es decir, no están regalando cualquier cosa, están regalando a la empresa número 34, que hoy en día estaría entre las diez primeras se estuviera bien manejada, sin duda. Bueno, y luego tienen, ¿qué otro lugar puse? En el Palermo Energy. Bueno, esa es una casera, ¿qué lugar? 35. Y luego, PPDSA de Venezuela, ¿qué lugar? 36. 35, ya le están pisando los talones a Penex, ¿y la 40 y qué? Está todo. Está todo. Está todo. Bueno, ahí tienen para divertirse. Bueno, Moraleja, nada más con la primera, ayuda con eso ya, no privatizo Penex. No necesito. Ya, ¿cuál? Estoy en una de 45 diapositivas en el agua. Ya con la primera yo aquí cerraría la conferencia. Pero como quieren más demostración, pues seguimos más demostrando. Sigamos. Pero esa es la verdadera duda. No sé si hay manera que se ve más grave. Esta vez, no hay más. Vean, de las cien compañías, de las compañías más ¿sabes dónde estás? Profitable. ¿Cómo? Las que más dejan ni bien. ¿Cómo? Las más restables. Las más restables, ahí las tienen. Vean. La mayoría son petroleras. Vean, Jasbro, ExxonMobil. Luego, ¿cuál sigue? Industrial. Royal Shot. Vean, ya vamos en cuatro, ya llevamos tres petroleras. Luego sigue Chevrox, petrolera. Luego, otra petrolera, China. Luego, ¿cuál sigue abajo? Habla de China. No hay no aplaudadoras. Imagínense. Pero le ganan a Apple. Eso es lo interesante. Con mucho. Como rentabilidad, No como capitalización del mercado. Esa es otra manera de venir. A nivel costado. Luego, vean, ¿quién tienen? A British Petroleum. Luego, ¿quién sigue? PH. Bueno, olvídense. ¿Quién? Microsoft. ¿Qué más? Vale. Vale, que es una energética. Y Petronas, que es de Malas. Entonces, vean, lo interesante es que las primeras, es una alta rentabilidad. de primera. La siguiente. Bueno, me están ayudando aquí. Todos mis ojos colectivos. Bueno, ya seguimos. ¿No viene por ahí, Pérez? Es que no es rentable. ¿No viene gastro? ¿No viene Petrobras? Bueno, sigamos. La siguiente. Pues ya con las primeras, gastro, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ahí tienen ustedes, ahí está, si me gusta. Ahí tienen ustedes, Repsol, en el lugar 90. Bueno, y aquí viene lo absurdo. ¿Cómo puede ser una empresa española que además está al borde de la quiebra? Ahorita les voy a demostrar, Repsol pertenece, lo ha escrito la gente de Petrobras, a ellos controlan la banca Santander. Pero además, los dos parecen que están controlados por el Shell, o la empresa. Repsol es una empresa de pato. ¿Cómo puede ser que ahora en México, en verdad, todo está al revés, porque los patos le disparan a las escopetas. ¿Cómo puede ser que Repsol le quiera comprar a Pemex? Repsol, que está en el lugar 90, le quiera comprar a Pemex si está en el 34. ¿Qué onda? De locos. Tal vez yo acepto que lo quiera ser Shell, o la segunda ExxonMobil, todavía no, pero Repsol, ni la cuenta, ni la lista debería venir de compradores. Para que vean ustedes la anomalía y la adecuación que hay detrás de la compra y la venta. ¿Qué era lo que quería hacer Candeloff? Entonces ahí Candeloff quería ser director de Repsol. Bueno, la siguiente. Aquí no la podemos mandarle más su. Bueno, esta me gusta mucho, les voy a decir ¿por qué? Porque es de España. España tiene ocho empresas de las 500 principales del mundo. El primer lugar es Franco Santander. ¿Ya lo vieron? Con 117 mil millones de ingresos. Pemex tiene más ingresos. Porque se vayan ubicando. Aquí, vean el lugar que ocupa, 44, por eso Pemex es 44. Entonces, estamos mejor. Entonces, ¿cómo van a comprar Santander? Pemex de Reza comprando a los que están atrás. Esa es la lógica de los sectores nacionales. Clásico, por cierto, Polino. Luego tienen Telefónica, luego tienen Repsol, ¿ya la vieron? YPF, ya la sacaron a patada de la IPF, vean que la hay un implante, a mitad de Cúmiz cuando sale la publicación de la lista de las 500 primeras, va a aparecer el sol por debajo igual Santander. Incluso, les voy a avanzar que Santander está a la tierra. Es un discurso que en este momento tierra, lo ha anunciado hasta el Financial Time. Pero yo lo que quiero demostrar es que España tiene ocho empresas. De ellas, aquí tienen esta, Genosa, ¿ya la vieron? Que es de de gas, también tiene otra que es de biardrola, que también es gasea. Es decir, España de ocho tiene por lo menos tres que están en negocio de gas y petróleo. ¿Vean a ver lo que es interesante? España no tiene ni petróleo ni gas. Entonces, es la mente y se los hipocató. ¿Vean? Buscando. Pero tiene a Calderón. No, pero antes de Calderón ya lo hacían, tenían a José María Aznar, que hoy lo acaban de agarrar en una gran corrupción, una gran corrupción por el Partido Popular, muy vinculado al Partido PAN de México. Bueno, las que siguen. Vean, si ustedes ven aquí esta también, bueno, de la de su, esas empresas son de quién? De Brasil. Ah, bueno, de Brasil. Vean, Brasil, Petrobras es la primera de las ocho empresas que tiene a nivel mundial, de las primeras dinámicas. Tiene Petrobras, bueno, con eso basta y sobra, vamos a decir, lugar 21, ¿sí? Pero también tiene dos bancos. JBS, Banco Bradesco. Esa, Bradesco, ¿en qué lugar viene? Tres. Tres, ¿y hay dos, quién es? Banco de Brasil. Banco de Brasil. Bueno, y aquí sí voy, muy importante, vean, aquellos que se metan a hablar del petróleo y el gas, normalmente de la banca, pues no tienen idea de qué están hablando. Hay una bicomplementariedad, una bidireccionalidad entre los hidrocarburos y la banca. Y van a ver ustedes cuando yo les demuestre con gráficas por qué las empresas como los ajonas que no tienen gran producción, y esos son datos de Financial Times, son muy exitosas a final financiero. porque quienes controlan las empresas petroleras anglosajonas es la banca anglosajona. Entonces, ellos sí saben bursatilizar. ¿Cuál es el grave riesgo en México? Y se los adelanto de bursatilizar, que no tenemos banca nacional. 92% de la banca mexicana en términos de capitalización de mercado están en manos foráneas. Bursatilizar en esas condiciones es un suicidio. Brasil se pudo dar el lujo de bursatilizar Petrobras, que ahora la están desprivatizando, renacionalizando y reestatizando con la nueva empresa que se llama PetroSal. Ellos sí tienen un banco de desarrollo que se llama Bondes, BNDES, y es la que ha estado comprando las acciones de Petrobras. En México, Manobras o Arrobas, es muy bien conocida, que ha servido para comprarle a crédito su casa Calderón de las Águilas, que todavía no para. Yo cada vez le pregunto a mi amigo que tengo adentro, oye, ¿ya pagó a qué? Ya sabemos que todavía no crees. Entonces, ya se fue, me tiene que cobrar la calva, pero no lo debe suelto. La casa de las Águilas sigue sin ser pagada y es con un crédito de Banroba, perdón, de Banobra. Es decir, Banobra no sirve para el desarrollo de México. Cosa que no podemos decir de la Banca de Desarrollo de China, de la Banca de Desarrollo de Brasil, de la Banca de Desarrollo de Rusia. Es decir, los que no entendamos que el petróleo, los hidrocarburos van de la mano con la banca, les sugiero mejor que les metan al tema, porque van a ser ridículos. Desde realmente en México hemos desconectado los dos temas. Entonces, ya se habla muy laxamente de constatizar cuando no tenemos primero ni banca nacional y segundo, el mismo Banrobas o Banobras está desarrollizado. Bueno, por eso era mi problema del sistema. Lo siguiente. Sí, dame un toque, si no, sufro, ¿eh? Acuérdate que yo estimo bajo la lupa. Bueno, a ver si la puedes llevar. Vean, aquí en México tiene nada más tres empresas. Vean, aquellos que hablan de la, la gran estructura de las empresas privadas en México. Realmente, créanme que yo no tengo nada en curso de las empresas privadas. Creo en el libre mercado, pero en México ni es libre ni es mercado. Son empresas familiares de corte medieval. Luego, en México el término privatización no tiene el mismo significado que en Estados Unidos o en Brasil. Estamos hablando de una semántica totalmente diferente. Eso lo hablamos, ¿te acuerdas Israel? Con el ingeniero Carter en la cintura. Él mismo me lo decía. En Estados Unidos el término de la creación tiene otra cosa diferente a la de México. México son empresas familiares, medievales, no están modernas. Les doy efecto de limbo para no decir ni pagar impuestos. Eso para qué le sirve a la sociedad. Nosotros queremos emprendedores, que emprengan, que arriesguen, que ganen. Pero hay empresas que no se pueden dar porque son estratégicas. Es decir, tiene que haber un control de seguridad nacional al menos uno esté cediendo la seguridad nacional. Eso es muy importante. Y nada tiene más seguridad nacional en el mundo que es la joya de la estrategia mundial en estos momentos que los europeos. Entonces, vean, tres empresas de México, las únicas tres que vienen en las 500 de Ford. Lugar 34, la horrible, detestable, odiosa, ignominiosa Pérez Lugar 34, que dejó 125 mil millones de dólares. Es un lastre. Es una porquería. Véngala. Dejó 125 mil nada más. Con todo y sin mi caso. No sirve, hay que venderla. Pero luego veo que la segunda es la de mi paisano, que no tengo nada contra él porque no vende. Al que criticó Jalipia, a los imaneses, y va. Es un paisano de eso. Yo estoy hablando de la empresa, estoy hablando de él. Vean, ¿en qué lugar viene? 176. Tampoco creas que se está dando la rama. ¿Y qué lugar? ¿Cuánto dejó? Pues menos del 40% de lo que deja Pérez en ingreso. Y eso que hoy está en la hora de la telefonía. La telefonía. Y luego vean, CFE, que la han desmantelado, pisoteado, baboneado. Vean en qué lugar está. 470 y dejó 23 mil millones. Las otras no existen. No existen. Es decir, tenemos empresas privadas muy mayores en México. Es decir, ¿cómo puede ser que después de Salinas, entre todos de la Madrid, que empieza la operación en México, nada más tengamos una entre las 500? Eso que les están diciendo. Y las dos porquerías que son Pérez y CFE, vean las en qué lugar. Yo voy a con esto tujo de cargo toda la alimentación. Y eso que voy a la tercera. Esto es después de impuestos. Estas ganancias. No, ingresos. Ingresos. Revenuidos. Son Revenuidos. No, porque Pemex cuando acaba hacia el final le quitan, pierde. Pemex pierde, porque le quitan antes de impuestos, le quitan el 60%. No es antes. Un link. Bueno, ya esa es importantísima. Pues la siguiente. Conste que es una revista gringa, ¿eh? No crean que les traje una revista de una revista. Bueno, hoy las siete hermanas geopolítica en el México, hoy las siete hermanas son estatales y han desbancado a las legendarias siete hermanas angustafonas. Peligro de la responsabilización sin banca estatal y de eso que más sabes es la doctora Ifigenia Macri. Es decir, ¿cómo vas a bursar de este instituto y es banca? Bueno, tampoco tenemos banca comercial. Ustedes saben que un grave riesgo hoy con la insolvencia que tiene de blanco a cárcel. Ya lo digo en el sindicato. ¿Se acuerdan que se equivocó un cárcel en la gestión en el 2008? Dijo que era un cartarrito. Bueno, para él sí, para su tamaño. Todo es aproximado al volumen. Entonces, se dice cartarrito. La peor crisis desde el 1929. Y ahora sí está aterrado en Singapur. Lo dijo antes de luego se vino a desmentir. Porque 26% desde que aquel día lo hizo un amigo de Israel que se trae mucho de banca en general. 26% de los activos en México los tiene Santander y BBVA. Acuérdense que BBVA es la mitad de Santander. Pero si se cae Santander arrastra a BBVA y se caen esas dos ¿qué vamos a hacer con el sistema crediticio de los transnambios? Es decir, no vamos a salir con banca COPE por favor. Porque la gana va a estar bien de bajo naso de todo. Estos son sus amigos. Bueno, entonces por eso es muy peligrosa la bursatimización. Yo creo, incluso me voy a llegar a decirlo con una hipótesis de trabajo, si hay que estudiar la bursatimización de Pemex. Pero ¿cómo? Igual que PetroChile, igual que Gasco. Es decir, con una banca estatal igual que Petrobras, esa parte no lo están diciendo los que tienen privatizados, que se les olvida porque son tramposos. Teniendo una banca estatal que esté controlando las acciones de Pemex y obviamente las acciones de Pemex las llevaríamos a las nubes, entonces me estoy explicando. Pero si ustedes agarran y bursatilizan Pemex, mañana los tiburones, hienas, chacales de Wall Street, se las llevan. Es decir, se las estoy regalando. ¿Por qué? Porque las reservas desde el punto de vista de las empresas petroleras son cotables. Ustedes se dejaron por eso Red Sol se cayó cuando les demostramos que estaban haciendo el rampa. Es decir, yo hoy si bursatilizo Pemex con los 10 trillones de dólares que tenemos en reservas, eso es lo que dice incluso CMN, estamos hablando que sería quizás la primera empresa de un mundo. Fíjense, con un movimiento de bursatilización, pero bajo control de esa parte. Entonces, no nos cerremos tampoco a que hay que bursatilizar. Lo que tenemos que ver es quién va a controlar las acciones de Pemex que corresponden a todos los mexicanos. ¿Y quién más lo puede hacer? Pues, obviamente, human obra que esté bien manejada. O crear una empresa, un banco específico, un banco, vamos a llamarle Pemex, porque ya Pemex la están quemando demasiado, un banco nacional que es profesor de desarrollo para controlar estas acciones. Si nos empezamos a cerrar a la realidad, hoy las grandes empresas, salvo la de IAM, que no lo ha hecho, todas quizás se han buscatilizado, pero no perdamos de vista. O tienen banca estatal o tienen banca nacional. México no tiene ni banca estatal ni banca nacional. Entonces, ¿a qué le pido? Entonces, es que no eres moderno. Aquel día me pongo a ver la palabra moderno. ¿Sabe qué quiere decir moderno? Lo busqué en tres enciclopelios. En cinco diccionarios. En inglés, en español, en la real, bueno, hasta del pequeño lado. Moderno quiere decir lo que está de moda. ¿Y saben qué está de moda hoy? Lo contrario de lo que nos están diciendo. La moda hoy es reestatizar y renacionalizar y desrebatizar. Para que vean que ni saben usar los términos. Bueno, por eso hay que educar. Hoy nuestra labor aquí es educativa. Ojalá que los sectores nacionales todavía le quedan a los otros partidos nos ayudemos a que gusten diccionarios antes de que se pongan a espectorar palabras que no entienden. Aquí también es un acto pedagógico el que estamos y muy generoso por ser. Bueno, entonces, ahí están los ejemplos de China y Brasil. Ya les dije, vean qué interesante, de los diez primeros bancos del mundo, incluso yo tengo una hipótesis operativa de los seis son de China. De el mundo, seis son estatales. Entonces, aquí vean, no nos metamos en pecho si es estatal, si es privado, depende de qué lo maneja. Si es privado en México es una porquería de entrada. Si es privado en Brasil es exitoso. Incluso en Estados Unidos y en Gran Bretaña hay que reconocerlo porque les funciona el modelo privatizado. Quizás no les funcione. Sí, pero dentro del privatizado no nos olvidemos que Estados Unidos tiene un control de seguridad nacional. Entonces, se ponen a ver todo el concepto de administración de las grandes empresas de hidrocarburos van a encontrar ex secretarios de Estado, ex presidentes, ex almirantes, ex generales, porque obviamente controlan a través del bien público, están controlando las empresas privadas. Si eso del privado en Estados Unidos es muy relativo, pongan a saber bien los procesos de administración y se van a ir de espaldas. Igual en la banca, si eso del privado es muy relativo. En México sí, no es privado, ya es ranchero. Ahí tienen ustedes China y Brasil igual. Brasil tiene dos de los principales de los diez primeros bancos del país. Yo, mi hipótesis operativos es que el gran éxito de China y Brasil se debe a que tienen bancas. Y el gran que nadie está manejando en México, quizás y habría que hacer un estudio por qué el fracaso del TLCN, por qué México incluso, que nadie lo está diciendo el año pasado bajo su punto interno ruto, nadie lo está diciendo, nos caímos al capociado lugar cuando estábamos en el tercero. Cuatro lugares en la Perón y nadie lo está escribiendo porque ellos tienen las plumas, tienen los medios, pero los que no nos pueden controlar todavía no nos pueden controlar el precio de la Perón. Entonces, sí ha bajado el país de México y otra razón quizás se deba a que no tenemos bancas. ¿Por qué? Porque la banca es la que nueve, es el sistema circulatorio de los países, nosotros no. Pues nuestra banca, de quien debe, que no es nuestra, pues depende del 92% por año, ellos traen su agenda. Ellos se quieren vender consumo, entonces no les interesa el desarrollo de los países. Vean ustedes, el mejor ejemplo que hay yo, a mí me, realmente me fui de espaldas, lo tengo que reconocer, es la venta del buen fin en tres días. La crédito. Ustedes se dieron cuenta de la cantidad de dinero que hicieron los bancos en tres días. Estamos hablando, si no me equivoco, leí cerca de 15 mil millones de pesos. No, ¿por qué? Si este no es de dólares, creo que no es de dólares. No me hagan mucho caso, ahí realizan la cuenta, pero es, dice uno, ¿y sabe qué compró el 80% de la población? Pantallas, plazos. Y si de eso andamos, ¿para qué le sirve a la nación? Hay que tenerlas, obviamente, tenemos que estar en la tecnología, pero en México te desinformas con Televisa. Entonces, yo creo que tenemos que ir bien, porque es el modelo que a ellos les conviene, un modelo consumista. Entonces, estamos dejando de lado toda la inversión en infraestructura. Luego, muchos van a decir, es que tenemos ciento, casi 70 mil millones de dólares en reservas. Siempre son de Estados Unidos, entonces, a ellos les sirve para catalar su dólar. A nosotros no nos dejan usar esa inversión, forma parte de un equipo. Oye, si tengo 170 mil, pues cualquier otro, si tengo 170 mil, ¿por qué voy a vender Pemex? ¿Por qué no uso mi 170 mil para crear una empresa para invertir? ¿Ustedes saben cuál es el argumento? Porque ellos cortan las cuentas. No ven un país en forma integral, los medios anglosatones. Es que no tiene dinero Pemex. Bueno, Pemex no tiene, pero México sí tiene. ¿Cuál es? Ahora ya Pemex no es de México, pero ya no entendí. Es absurda, es más. Entonces, si tiene 170 mil millones de dólares de reservas, pues puedes usarlas, pero obviamente no los permite el modelo neoliberal, que obviamente contribuye al beneficio de Estados Unidos, si te reconozco más que el nuestro. Yo por eso digo que Manjico, ustedes saben que tiene 12 filiales de la Reserva Federal de Estados Unidos. Yo informo a la política sarcástica, digo que son tres, porque estaba aquí como la decida. Bueno, sigamos. La tendencia, según The Financial Tax, es hacia la reestatización y renacionalización, no a la monetización, corriente histórica en la década del 2000. La siguiente. Bueno, trampas y rendijas legales, lupos. Ahora nos están viniendo, bueno, eso es muy importante, porque esa es otra trampa. Resulta que la reforma energética de Calderón dijeron, bueno, como nosotros en México no tenemos tecnología, ya vemos que no la de dinero, no tienes dinero, ergo, tienes que vender. Hacen de lado las reservas, vean la trampa conceptual. Dos, es que tampoco tienes tecnología. Vamos a ver cuál es esa famosa tecnología de exploración en aguas profundas. No crean que es la gran maravilla, es una tecnología que se conoce como tecnología madura, así ya está muy vista, ya es de la tercera edad, para que lo vean en términos tecnológicos. y no es tecnología de punta, la tecnología de punta ustedes saben, la nanotecnología de ahora, etc. Esa sí es la punta, y obviamente les dura 10 años el tiempo que se las copian. Bueno, Petrobras, que nosotros les enseñamos a explorar, en México lo reconocen ellos, con muy buenas relaciones con Brasil y con Petrobras, incluso traje al ingeniero Fernando Sinjera, ¿te acuerdas? Este hombre que lo trají hace 3 años. Decías, el ejemplo a seguir es Pemex, él nos decía lo contrario, y precisamente le pregunté, oye, Fernando, ¿cuánto tiempo toma aprender a explorar en aguas profundas? Sí, bueno, uno lo apantá y es que está profundo en aguas profundas, ergo, no llega, ¿no? Ya casi nos dicen eso, bueno, dice, dos años, bueno, que no podemos poner, o sea, con tantos institutos patitos que tenemos, podemos poner esos institutos para precisamente ayudar a aprender la tecnología madura en dos, tres años, exageremos, cuatro años, no pasa nada, nada más por ese ardil vamos a tener que ceder el petróleo, ahora, incluso, vean, yo quiero aceptar esa rama, quiero, hoy los países modernos, en el buen sentido de la palabra, ya no usa nada más la palabra innovación tecnológica, sino la transferencia de tecnología, ¿qué quiere decir? Sí, voy a aceptar que me enseñes que vas a explorar con mi tecnología, pero eso te lo va a aceptar el tiempo que me enseñas, a los dos años vamos unita a mitad, y a los tercer años, vale, vale, te vas, pues ya aprendí, no hay país hoy en el mundo salvo uno, y ya saben cuál es, está al norte de Belice y de Guatemala, el único país que compra sin transferencia de tecnología se llama eso, eso es gravísimo, es decir, hoy nadie compra sin transferencia de tecnología, alguien está manejando esto en la privatización de Pérez, con el famoso ardil de la tecnología, y con eso no estamos haciendo una gran tecnología, ok, voy a aceptar el argumento, vean que generoso soy esta parte, incluso te voy a aceptar la innovación de Pérez, sí, pero vamos a transferencia de tecnología, les estoy dando armas a los privatizadores para que sepan negociar, que se sepan vender bien por lo mismo, vean a dónde quiero llegar, bueno, luego tienen ustedes la autonomía de gestión, y eso lo fui a leer a Oxford Analytica, ni siquiera aquí, es una revista, ahí le faltó a mi asistente de la igreja, es con la igreja de la analítica, y dice que es de Oso, como su nombre dice, de ellos supimos de qué se trata la famosa definición de autonomía, obviamente los británicos usan todos sus centros de pensamiento británicos, tienen ahí a Shell, ustedes saben que uno de sus caballeros es un exdirector de Pérez, no se les hizo ningún insulto de la Navidad, se llama Adriana Jubarlas, el señor se lleva los secretos de Pérez, y hoy es el cabillero, no solamente de Shell, sino además de Jalibor, es uno de los principales accionistas del pueblo, es decir, nuestros directores acaban siendo accionistas, es que accionistas de las producciones centrales, y les dan todos los secretos, como Reyes Herodes, pues digo, pero hijo, no el padre, el hijo es el cabillero de las empresas de James, entonces, ahí tienen ustedes la definición de autonomía y gestión que da Oxford Analytica y dice, a Pérez le será permitido, que amables, un marco legal separado para los contratos, procuración y operaciones las que regulan al resto del gobierno, permitiendo una mayor independencia carencial y una mayor flexibilidad para reinvertir las ganancias. Y es lo que yo hablo, la diatrogenia de la reforma calderonista. Esa diatrogenia, ustedes lo saben, es cuando un médico sin querer le da una enfermedad, yo aquí soy generoso, yo creo que Calderón haya querido hacer algo sin querer, cito, la privatización de la refinación, eso es lo que más dinero deja, almacenamiento, depósito y construcción de oleoductos, que nadie está hablando de ellos, y aquí es muy importante, los oleoductos, incluso en la guerra de los azuflucos en Eurase, Rusia, Ucrania, Europa, son de la mayor seguridad nacional y en México con la mano en la cintura se han desprendido de los, esta parte nadie la está hablando, ya se hizo. Es decir, yo ahorita lo que les estoy diciendo es lo que ya fue, es decir, ya el petróleo así y el gas han sido privatizados parcialmente en lo oscurito, incluso hablo de la privatización hormiga, empezaron con ella, ya estamos en la privatización Bucaracha, si llaman, no las dejo mucho, y la mejor, el mejor ejemplo es, ¿qué hacen tantas petroleras si no estuvieran privatizado el petróleo y el gas de México? ¿Qué hacen en México entonces? ¿Qué están aquí papaloteando? Obviamente, algo hace, ¿no? Y tienen ingresos desde ganamos tanto de México, bueno, quiere decir, y ganan más que Pemex, que pierden, bueno, pues algo sucedió, algo están haciendo, ¿no? Eso nos dice de otra forma que ya está privatizado el petróleo y el gas de forma parcial, el gas prácticamente está todo privatizado en manos españolas, y en México nos hemos clavado con el cuento del petróleo y hemos descuidado el gas, que ya es más importante que el petróleo en estos momentos desde el punto de vista del gobierno. Bueno, sí, y luego tienen ustedes la emisión de bonos ciudadanos como plataforma de la futura bursatilización. Esto, acuérdense, que también forma parte de este gas. La siguiente. ¿Qué dice ahí? Bueno, vean lo que dice. Dice que la producción, un artículo que saca en el 9, el 21.9, producciones de clive de Pemex, abrupto de clive del yacimiento Cantaré, que es el tercero del mundo que produce la tercera parte total de... Bueno, ustedes saben que desde ese lío y desde la... también, ya no se diga con Fox o Cadet, le inyectaban gran cantidad de hidrógeno para producir más, lo cual es criminal. Y le estaban regalando el petróleo a Estados Unidos para su guerra en Irak. Estaba casi a 8 dólares sin barril. Luis D. S. Wessler, cuando fue señor de energía, lo dio con mucha responsabilidad, fue al Congreso de la Unión a decir que había que ya vender Pemex, rematarlo prácticamente, porque no iba a valer casi nada, que iba a caer el petróleo a 6 dólares en barril. ¿Cuál es el Congreso? 6 dólares en barril. El petróleo ya llegó a 150 y hoy anda entre los 100 y alrededor de los 100. ¿Quién le reclama a Luis D. Este se equivocó? Ahora, si nosotros vamos y vemos el perfil de Luis D. ¿Quién es? Usted lo sabe, sigue siendo, aunque sigue, está en la Bolsa de Valores, es el presidente de la Bolsa de Valores de México, él es el representante del grupo Carlyle, que es la empresa de los Bush y de un conglomerado de ex políticos como John Mayer, el ex primer ministro de la Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estoy en ustedes? ¿Quién le reclamó que se equivocó? Y fíjense, yo fui el primero que me atreví a decir el petróleo se va mínimo a 50 dólares de hasta 100 hasta mementaron la madre. Me hizo la pareja de Estados Unidos. Me mientan la madre y sucedió y a mí ¿quién me lo agradece? Me meten juicios de daño moral, tengo que defenderme porque molesta obviamente ese discurso, pero yo lo hago por ahí, con fines académicos, no lo hago por fin. Y obviamente para defender, yo nací en este lado del río Bravo, no aquel, si estuviera del otro lado, créanme que estuviera con aquellos, si hacen la vida. entonces, tenemos que ver, aquí nadie paga la respuesta y todos los fracasados de la política de Pemex en los últimos 50 años son los que hoy reclaman y proclaman su privatización. Y si tampoco lo están diciendo alguien que dice, bueno, este señor sabe, oye, fracasaste, te equivocaste con el Pemex, y no quiero decir no más ahora porque no me quiero perder el tiempo en cuestiones personales. Entonces, ¿cómo no va a bajar la producción si no inyecta nitrógeno? Hoy tendríamos más petróleo de ese pozo y obviamente lo estaríamos vendiendo a 100 dólares el barril. Fíjense qué paradojo, producimos menos, producíamos casi 4 millones de barriles al día, hoy estamos en 2 y pico, la mitad, y estamos ganando más, pero por una sencilla razón, porque el precio se fue a dar 100 y pico el barril, no se necesita ser genio. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos rematado esos 2 millones de barriles? Pues tendríamos obviamente otros 125 mil millones de dólares más. Entonces, critica que Pemex, cito, nunca desarrolló una capacidad de perforación en aguas profundas, pues como si ya vienen desmantelando a Pemex del Instituto Medio Mexicano del Petróleo desde hace 30 años, donde se encuentra por lo menos la mitad del total del petróleo. Y la tecnología de perforación en aguas profundas es tecnología madura, no tecnología de fruta, eso se los dije. Aduce que la tónica mundial son los acuerdos de participación en la producción. ¿Mieron, miren? Es decir, si alguien quiere que se pierda dinero, pues obviamente hay que hacer participación en la producción. Pero ahí viene lo interesante. ¿Usted sabe cuánto nos está dando Estados Unidos por la perforación, producción, bueno, primero exploración, perforación, bueno, ¿qué se dice? Exploración, perforación, extracción, producción de la parte mexicana del hoyo de la dona, que no es ninguna aguda. ¿Alguien sabe? No sale ni un quinto. Y lo están explotando desde ese hilo y se los entregó. ¿Se pareció una isla? Bueno, ese es otro tema. Estamos hablando del hoyo de la dona, la isla de Mén, que eso curiosamente lo sacan los calderonistas al día siguiente de la muerte extraña de un niño que raso, que tampoco es albura, así es. Que raso, bueno. Entonces, curioso, ellos sacaron la isla de Mén. Y yo me puse a investigar a partir y les digo ahí se mata, pregúntale a Conche. Entonces, a lo que voy, esto de la participación en la voluntad, ¿quién va a ver? ¿Quién va a vigilar alguien con nosotros están diciendo? Ahí. Luego la otra se llama asociaciones estratégicas. Claro que también se hacen, pero se tiene que hacer en condiciones equiparables. Nosotros realmente hemos dejado el know-how de la extracción y la posibilidad. que ahí está la gran que está sin duda. Vean, aquí hay mucha desinformación. Stratford maneja que tenemos por lo menos 24 mil millones de barriles. Yo no le creo a las que en Stratford, se los digo bien. Luego, Reyes Heroles manejó 40 mil millones. CNN maneja 50 mil millones de barriles. Calderón manejó 60 mil. Y la QSE, cuando era secretaria de la República, manejó 100 mil millones. Es decir, en el mismo gabinete había tres cifras. ¿No les encanta? En sincronía. En el mismo gabinete había tres cifras. Y si ustedes me preguntan, yo creo más la de la QSE, que no sabía nada de petróleo. Les le creo más. Yo, a 100 dólares el barril, multiplíquen 100 mil millones de barril. Estamos hablando 10 veces más del Producto Interno del Grupo de México. ¿Ustedes saben qué significa eso? Y bolsatilizado, bueno, se parda su mundo. Entonces, aquí ustedes esta situación y dice que Pemex tiene dificultad para conseguir un financiamiento que necesita con el fin de alquilar, ¿oyeron bien la palabra? Alquilar el conocimiento foral. Bueno, y aquí entramos a la banca. ¿Quién le puede prestar a una empresa del tamaño de Pemex con 124 mil millones de dólares de ingresos, con 10 trillones millones de millones de dólares quizás en las aguas profundas? ¿Qué banco le va a prestar a Pemex, por favor, si no es uno de los bancos que tienen, de los 10 primeros bancos del mundo que juegan a los derivados financieros? o no únicamente los bancos saludos de los pero si nosotros tuviéramos banca nacional pues no requiero el financiamiento externo pero si además tengo reservas ¿pero cómo las movilizo? Porque en el momento que yo las quiera sacar de la federal reserva me dicen a Gordito Cárcenas que además es Chicago y su esposa lo digo espeluzamente es estadounidense pues imagínense ¿qué intereses de gente casa? Si ya lo vimos en Escoshabán hasta alteró un cheque eso es lo más grave en la elección pasada no es Monex la gente se va con la fruta Monex no tiene ni idea lo grave fue la alteración de un cheque en Escoshabán por Marquico ¿ustedes saben la consecuencia histórica que eso va a tener la siguiente bueno y por eso le daban a mi Monsanzo que por cierto era un clavado yo siempre se lo dije en el PT que conste ¿te acuerdas o no? Dilo Herón que te escuche ¿cómo? cuando fue a Brasil ¿si? ¿te acuerdas lo que en Brasil habló veces del PT y por eso que cuando en la Habana era el fraude de la salida de dinero de Escoshabán pues alguien le dio un premio pues la ciudad le puede aceptar con usted yo prefiero ser chonfer de Petrobus de estar con usted inclusive para nada vean ahí está mi amigo Fernando Siqueira ¿qué dice? ingeniero director de comunicación de la asociación de ingenieros de Petrobras AEP cito Repsol ex estatal española recuerdo que España no tiene ni gas ni petróleo pero no se olviden y hoy empresa de banca Santander ¿oyeron? para que vean ustedes la bidireccionalidad y complementariedad entre banca y petroleras y las heras parece más bien un brazo ejecutivo de la anglo-holandesa Shell actúa en Latinoamérica comprando gobiernos y obteniendo ventajas por medios oscuros como hizo con la compra de YPF bueno ya se va a una patada de Argentina y el único que protestó más que los mismos españoles porque él quería ser rector de Repsol porque allá hay un jueguito que hicieron compraron gas Repsol Perú por 5 mil millones de dólares lo revendieron a México nosotros no supiéramos comprar ni vender teníamos que necesitar el Repsol en 20 mil millones de dólares para la CPE y ¿quién se quedó con los 15 mil millones de dólares? ¿Quién se quedó? Eso es un mega escandal y ahí está lo de YPF de Argentina y en el intercambio de activos con Petrobras en 2001 es decir Repsol es una empresa pirata tiene la peor fama en el Nilo y en Latinoamérica y hasta Estados Unidos la corrió a bandadas del Golfo de México y aquí la queremos de nuevo bueno yo creo con el PRI hay que reconocer el PRI que ahorita no le va a dar el Golfo de Repsol eran Fox y Caterón muy ligados al Partido Popular Español a José María Znard incluso le di un premio a Enrique Kraus para que nos ubiquemos ahí hablo etcétera la siguiente yo creo que el PRI ya les dijeron lo de Petrobras pero no está manejándose bien pero por ahí me dijeron ya vieron la garganta profunda que se lo quieren dar a British Petro bueno y a mí se me hace que estas tres o cuatro diapositivas que van a ver yo creo que son ya la estocada de esta provincia ya lo demás es para divertirnos ya los digo sinceramente bueno vean hoy las 9.7 ustedes saben que Anthony Samson hizo un libro muy serio que se llamaba The Seven Sisters y las siete hermanas eran precisamente las siete petroleras anglosajonas que tenían dominado era la época bipolar hacían y deshacían tenían controlado prácticamente todo el petróleo y saco un artículo de Financial Times en fechas recientes ahí doy la cita en el 2005 precisamente no en el 2007 sale el artículo pero son cifras de 2005 ahora esto se ha acercado todavía mucho más y hoy las siete hermanas ya no son anglosajonas no son privadas son foráneas y son estatales ¿escucharon bien? dicho por el Financial Times es decir como están diciendo el grama de Cuba o el periódico norcoreano y ahí tienen ustedes la primera Arabia Saudita vean la cantidad por aquí vamos a ver tres petróleo, gas y Financial van a ver como la finanza se mueve radicalmente pónganle ojo a ExxonMobil British Petroleum Chevron y Royal Dutch Shell vean que bajos están en producción y en reservas ¿si? y van a ver cuando vayamos a finanzas como se disparan para que vean la importancia no se puede hablar insisto porque si algo se les queda esta noche en la mente no disocien la bursatilización y la financiarización de la extracción porque estamos viviendo un mundo eminentemente financiero si lo hacen es a su puente de riesgo esta es la gran decisión de la vida ¿si? si porque a nosotros nos van a meter esa trampa si porque nosotros tenemos que discutir la Arabia Saudita ya vieron las reservas que tienen estamos a la hora de 250 mil luego Niyot que es de Irán luego sigue Inom que es de Irak ¿sabes?